¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Hola, soy Alex Cantante, Mariachi Juvenil, primera clase. Y hoy, 17 de diciembre, estamos celebrando el cumpleaños de Antonio Piedraíta de parte de sus colaboradores. Para usted, con mucho cariño. ¿Sí? ¿Por qué creen? Lo hagan a la guardia. No, no. No, 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 no. Por ti houous en lo perdido, En Poruchi igual tori addiction. ¿Mas que vean como le pinto? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo! Gracias. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Buenas noches. Un aplauso, por favor, bien fuerte para don Antonio, por favor. Don Antonio, ¿quién está don Antonio? Don Antonio, muy buenas noches. Es un gusto para nosotros venir a compartir esta serenata con mucho cariño de parte de todos sus colaboradores para ustedes. Con mucho cariño. Que lo bendiga, hay que comprar muchos más. Y bueno, vamos a cantar Happy Birthday entre todos. Y esto suena así como mariachi juvenil. Primero aplauso en esta noche especial. Vamos, 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 vamos. ¡Chap, chap! ¡Chap! 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 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. Que Dios te bendiga y que cumple muchos años. Hoy que estás cumpliendo años. Que Dios te regale vida. ¿Qué pasa con el espalmón? ¡Palmón! Ahí vamos a tomar una canción, para que la peor Vamos a seguir con emoción, su cumpleaños Vamos a decir mejor amor, que nos felicitamos Y que sigas conmigo a muchos más, que la mujer nos tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida le faltará Palma, palma Y que nos cumpla venido y feliz, que seamos todos en esta reunión Que nos cumpla venido y feliz, que seamos todos en esta reunión Tus amistades llegamos aquí, a tomar esta gran medición Maldición de papá, bendición de mamá Maldición de papá, bendición de mamá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Quiero ver quien te cuide, quien te cuide bastante Porque yo de mi parte, a mi intento y daré Mil felicitaciones, que cumpla muchos más Y el aplauso fuerte, por favor, que sí Para don Antonio que era ahorita en este día especial, en su cumpleaños Vamos Don Antonio, por favor Antes de iniciar con este repertorio de canciones para usted Quisiéramos que nos regale por favor unas palabras para todo Su familia y pues para la gente que lo acompaña en este día especial Bueno, nuevamente, hoy es el día de solo sorpresa, ¿no? Porque en verdad yo no contaba con usted que me han quedado una cena Que no voy a hablar de nada Y aquí estamos a ustedes En nombre de mi familia Muchas, muchas gracias Y bienvenido a todos los amigos Al padre, al coro A las niñas que están allí Que las salgan Chao, porque pensé que eran amiguitas Entonces, estaba en una oficina Y no conocía a la hija de Janet Me disculpa Y a usted todo, verdad Muy bienvenidos y muchas gracias Gracias Bueno, y esta canción no puede hacer falta para el rey de la fiesta Por supuesto, para Don Antonio Y la vamos a cantar entre todos Suena así Con María Chico Buenini Primera clase Yo sé bien que estoy afuera Pero el mundo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Como dice Convive Pero siempre Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es otra ley No tengo dolor ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar También me dijo un regalo Que no hay que llegar primero Pero hay que saber No hay que llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es otra ley No tengo dolor ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y eso será cuando fue Bueno don Antonio Esta serenanda va con mucho cariño Y de parte de sus colaboradores Y no le quieren decir Que usted es un gran amigo Y no es con las marinas Eres mi hermano del alma Arritmente un amigo En cada camino y cordial Estás siempre conmigo Y aunque eres un hombre, tú aún tienes alguien más lindo A aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que cuantas pasamos muy duros por la noche Y nunca me está por cuenta que fueran los niños Este corazón de una casa de puertas a mi No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Y el aplauso para ese gran amigo que se escucha Y están los hijos de don Antonio, si están sus hijos presentes, claro que sí Eso, invitemos a los hijos y les vamos a presentar esta receta de parte de sus hijos Eso, invitamos a los hijos de don Antonio, si están sus hijos y les vamos a presentar esta receta de parte de sus hijos Yo no diría mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre Y eran de los hijos de don Antonio, mi padre, 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 mi padre A Dios que ven despacio, primero con tu bien y tu avanzar Con querida se alegra el recuerdo, para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos, de alias hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte, de alias de mi tiempo, de alias de mi lujo Hoy no quiero que pasen los años, porque mi padre y esa virtud Se le han cubierto de rugas, sus manos y de nieve sus cabellos Señor, desde el tiempo te miro, porque tú puedes hacerlo Porque yo no entiendo, Dios mío, porque... Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? La tristeza larga, de pronto me irá andando Yo lo admiro desde lejos, pero somos tan distintos Que es tan carecido con el siglo, o mi gran vida y mi rotinto Viejo, mi querido viejo, ahora en mi camino se levantó Perdonando el tiempo, que yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo, soy tu sangre, mi viejo Una más fuerte, un aplauso para don Antonio Silvio Y esa va a ser muy bonita la canción de la familia, y dice así Y el aplauso muy bonito para él que se escucha El aplauso muy bonito para él que se escucha Los días y las noches de la infancia Los latinos preparan sus cuidados Mientras hermanos te creen la distancia Los niños son los jóvenes, los mejores amigos del colegio Y en el baño de fin de sus perfiles Y empecé a corazonar pronto cuando iba a dar un sueño Y en el baño de los años dos, rechazando por el liderazgo Y formamos el nivel de amor y el refugio que se llamará Y empezamos a tratar el camino Cuando abriremos que ir unidos por la fe y la esperanza Los santos de la unión que Dios bendicó Alegre y local con su presencia ¿Quién se quiere más? Sigo a los hijos Solo por lo que se oye Y la chista lucida Están sus tres pobres ojos y tres vejos Para que no desvanecer no ocurre nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Que me negas a ver su presencia Para que no desvanecer no ocurre nada Y en el baño de los años dos, rechazando en el baño Colpea en tu corazón Nuestro amor y Dios que hoy te pido Como le pido a decirte cuándome Que es que estés conmigo y tu amor Un abrazo muy bonito para ellos ¿Cuál? Bueno, don Antonio ¿Alguna canción que quiera escuchar Que quiera dedicar a una canción de amor Romántica para los hijos? ¿Alguna que quiera escuchar? En especial, ¿cuál le gustaría? Si nos dejan mujeres divinas para siempre Hechizo Me gustas mucho En tu pelo Me gustas mucho Claro que sí Bueno, pero ¿la esposa o una mujer que me lo saque a bailar? ¿Alguna mujer que me lo saque a bailar? ¿Alguna que quiera el cumpleañero? ¡Y vamos con las palomitas! ¡Ya! 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 ¿Una historia para el cumpleañero que se escuche? Yo no he perdido desgrasa De tenerte entre mis brazos Y ese día me llego Y es ese mucho que me gusta Así lo que me gusta hacer En cuanto a la seguridad Yo le he perdido la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me quieras y no me olvidas Tarde o temprano si me escucho, ya no serás mi amor Y lo tengo que lograr Y pues te voy a quedar delante y que no descansarás Y que no vas, pues tú me gustas Que hace tiempo, mucho tiempo, gracias Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Y otra dama que me lo saque a bailar Y no vas, pues para mí, ya, 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 ya Y pues te voy a quedar delante y que no descansarás Y que se viva más Pues tú me gustas y hace tiempo, mucho tiempo, gracias Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Y no vas, pues para mí, ya, 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 ya Ah, bah, 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 bah Celebremos, señores, con gusto ¡Este día déjame a hacer el tan peligroso! ¡Que vuélte se encuentre gustoso! ¡Y tranquilco, fiel con corazón! Mi bebé, mi bebé, feliz en el mundo, sé que nadie te lo compre tu mente Con el gozo, la orelha en tu frente, con las cosas y velas del mar Y abrazo con las palmitas ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Palma, palma, palma, palma! Bueno, vamos a invitar a alguna representante de don Antonio, por favor. ¿Alguna mujer que quiera venir a esta mesa por para representar a don Antonio? ¿Nos pueden acompañar? Venga, acá al frente, por favor. Las voces también, doña Consuelo, si quieren también. ¿Nos puedes acompañar? Por favor. Vente, por favor. Eso sí. ¿Será que nos pueden acompañar, por favor? ¿Nos pueden acompañar? Eso sí. Las dos, eso sí. Las dos. Las dos, las dos, las dos. Venga, sí, claro que sí. Uno, dos. ¿Qué más? ¿Se puede acompañar? No importa, pero se ojalá que eso esté el bebé. ¿Quién no tiene la bebé? Listo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Todo más? ¿Otra música? ¿Se puede acompañar? Eso sí. Ya. Aquí mirándonos a nosotras, por favor, mirándonos a nosotros. Mujeres, si no quieren hacer el oso, por favor. Vente, por favor. ¿Nos puedes acompañar? Vente, por favor. Eso sí. Bueno, muchachos, si no quieren hacer el oso, cuando nosotros contemos hasta tres, ustedes entran atrás de un mariachi, por favor. Atrás de un mariachi, sí. Uno, dos, y tres. Atrás de un mariachi. Eso sí, agárrense, eso sí. Atrás de un mariachi. Corrámonos un poquito hacia adelante, muchachos. Eso sí. Y ustedes con las palmitas, por favor. Cha, 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 cha. Agarradito, por favor. Eso sí. Muchachos. Palma, 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 chicas. Es así. Y ahora vamos así, mirándonos al tren, muchachos. Y vamos a hacer el baile del perro con ellos, por favor. Palma, 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 palma. Cha, 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 cha. Un, dos, tres. ¡Oye! 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 ¡Es posible! ¿Cómo se llama la esposa? ¡Consuelo! 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 ¡Chau! ¡Consuelo! Muchísimas gracias a ustedes, las mujeres que me vienen. Acompaníamos muchísimas gracias. ¿A todas? ¡Muchísimas gracias! Y el aplauso, mucho más grande el aplauso para don Antonio en este día especial. Bueno, don Antonio, que Dios lo bendiga, que he cometido muchísimos años más. Este es un recordatorio de parte. Bueno, nos vamos a despedir con la última canción, don Antonio. ¿Cuál canción le gustaría escuchar? ¿Cuál le gusta? En tu pelo, te amaré toda la vida, si nos dejan. Mujeres, para las mujeres. En tu pelo, en tus mujeres divinas. ¿Listo? Claro que sí. Para todas las mujeres divinas, de parte de don Antonio en el cumpleaños, un aplauso muy fuerte para él. Y con esta nos despedimos. Muchas gracias. Hablando de mujeres y canciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantar mis canciones, y yo canté unas doce jontadejas. Un fraude, en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo, en tu pelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!